En esta semana estoy configurando un portátil que es de marca Sony Bayo de referencia SVE-14A25 para ver si lo dejo como mi equipo principal. Los que me conocen en el canal saben que normalmente utilizo otro portátil que es el Hewlett Packard ProBook 430G3. Entonces quiero hacer una pequeña prueba de desempeño entre estos dos computadores para ver cómo se comporta cada uno, desde luego guardando las diferencias porque el Hewlett Packard tiene un procesador Intel i5 de sexta generación, 2.8 GHz, 4 hilos, tenemos 10 GB de memoria RAM DDR3, mientras que el Sony Bayo tiene un Intel i5 de tercera generación, 4 hilos, 3.1 GB y en este tenemos 8 GB de memoria RAM. También DDR3, ambos computadores tienen discos de estado sólido y en ambos tenemos Linux Debian 12 Bookwork. Para esta prueba de desempeño, para este frente a frente, he preparado o quiero renderizar un video utilizando CadeIn Live. Aquí en el espacio de trabajo número 2, voy a abrir CadeIn Live o ya tengo aquí un video que estoy editando. Dice acerca de CadeIn Live, es la versión 22.12.3. Perfecto. Y entonces vamos a empezar a renderizar el video. Aunque antes de eso, para efectos de mostrar más información, aquí voy a dejar corriendo un VTOP. Ahí está el VTOP de mi equipo. Empezamos con el Hewlett Packard, el más poderoso, i5 de sexta generación. Y ahora sí, entonces aquí le decimos Proyecto, Procesar y vamos a procesarlo o a generar un archivo en MP4, MP4, H.264, AAC y aquí tengo calidad personalizada que está al máximo al 100% y aquí le decimos Procesar a un archivo y aquí está empezando. Dice que se va a demorar un minuto con 16, 18 segundos, un minuto con 18. Podemos, si queremos, esta ventana, esta ventana podríamos pasarla al espacio número 3 para comparar el VTOP o mostrar el VTOP al tiempo. Y nos vamos al número 3. Ahí está. Y vamos a bajar esta un poco. O correrla. Por aquí está bien. Dice que faltan 0.33 segundos, 30 segundos. Aquí, por supuesto, los procesadores están al 100%, 97, 98%, temperatura 65 grados, 18 segundos, 15, 13 segundos. Dice aquí que le faltan por renderizar el video. Y ahí está. En total dice que se demora un minuto con 16 segundos. Se ha demorado el render de este video. Vamos a cerrar esto de aquí. Y el video como tal lo tengo aquí en el emulador, en el administrador de archivos TUNAR. Está por aquí, R.Madison. Un video de 145.2 megas. Si aquí le decimos propiedades, dice 145.2 megas. Ese es nuestro video. Perfecto. Ahora nos pasamos al poderosísimo Sony Bayo. Vamos a ver cómo se comporta. Un momento. Él se cansó de esperar. Ok. Entonces, en el Sony Bayo la prueba va a ser similar. Empezaríamos dejando aquí un VTOP. Ahí está el VTOP del Sony Bayo. Y vamos al espacio de trabajo número 2. En ambos tengo abiertas las mismas aplicaciones. Cadin Live. El emulador de terminal. Y el administrador de archivos TUNAR. Perfecto. Entonces, aquí. Y tenemos el mismo video también. 4.45.4.4607. Cadin Live. La misma versión. 22.12.3. Entonces, empezamos. 3.2.1. Proyecto. Procesar. También tenemos calidad personalizada. 100%. Y empezamos. Procesar a un archivo. Ok. Ahí está empezando. Dice que se va a demorar un minuto con 35. 34. Vamos a pasar esto. Al espacio de trabajo número 3. Para compararlo con el VTOP. Aquí está el VTOP. Y no sé si alcancen a escuchar. Ahí está rugiendo el Sony Bayo. Ahí está el Sony Bayo. También al 99%. Recuerden que aquí nuestros equipos deben trabajar al 100%. O son despedidos. Excelente. Aquí voy a dejar de nuevo este video sin corte. Sé que es un poco largo. Y que a algunos no les gusta este tipo de pruebas. Pero bueno. A mí me divierte mostrar exactamente el desempeño entre uno y otro. La diferencia para ver si se justifica o no. Dice que le quedan 22 segundos. 20 segundos. 17. Tú puedes Sony. 2, 1, 0. Ok. Este dice que ha terminado en un minuto con 33 segundos. Bueno, creo que cerré la ventana del otro. Decía un minuto con 14 o 16 segundos. Me disculpan. Pero bueno. Pueden devolver el video. Y ver exactamente cuánto se demoró el Hewlett Packard. Creo que fue un minuto con 16 segundos. Frente a un minuto con 33 segundos. Perfecto. Aquí le decimos. Cerrar a este. Excelente. Y en el número 4. Aquí tenemos también el video. En propiedades. Dice de nuevo 144.4 megas. Vamos a darle play. Ahí se está reproduciendo. Y miramos en este otro. En propiedades. Este dice 145.2 megas. Un poco más. Y lo corremos. Ahí están los dos. La prueba de desempeño. Entre el Hewlett Packard ProBook 430 G3. Y el Sony Bayo. Sony Bayo. SVE-14. Dejamos aquí de nuevo. El NeoFetch. De recuerdo. Y aquí. El NeoFetch. También de recuerdo. El NeoFetch. Instalo. Ok. Terminamos. Un video más. De probando la prueba. Instalo. Dev scripts. Cornel. De Comunicat. De 10. De 10. No. Hoy.